Música Esa diablo me enamora sin hablarme porque me baila Me deja una botella en la sala, ven tráila Tienes el don, chica, tienes arte en la caila Caila Esa diablo me enamora sin hablarme porque me baila Me deja una botella en la sala, ven tráila Tienes el don, chica, tienes arte en la caila Kaila Tra, tra, llegó la sanidad Llegaron los modos fucking pa' llevarte al hospital Ese penko bicha no le dejo respirar Esa diabla no sale a la calle sino pa' janguear Y toma, baby, sabe que entona Tamo con estilo, compartimos la nota Cuando suena la música y los baila y los bota Cuando son 4'20 prendemos la mota Baby, take it easy, to heavy Tamo en el party, no en la capi Shorty, llena el paso, be feeder Tamo con estilo, be happy, happy Rodeado de la si Este tanto que fuma parece que es de asis Le doy otro intento y al final dice casi Preguntan que como lo hago y en verdad es fácil Esa diabla me enamora sin hablarme porque me baila Me dejó una botella en la sala, ven, tráila Tienes el don, chica, tienes arte en la Kaila Kaila Esa diabla me enamora sin hablarme porque me baila Me dejó una botella en la sala, ven, tráila Tienes el don, chica, tienes arte en la Kaila Kaila Eres como big happy, yo damos la disco, oferta, bebo de gratis Yo con mis panas escapando de la chapi Con una nota que Beethoven no le llega Con Sandy con la dati Yo española, secre, latina, llama a papi Comentario a jugadas pero hay mucha sapi Me pierdo en recuerdos, baby, soy un dramatic Mamá, empieza a botar, que no lo bote Se le mira mal Tras, tras, le suena al chocar Y si chocas más, sé que va a pasar Se pone en medio y al igual ya no paran Me perreo lento y violento en la sala Violento, bien lento El party rompe, es un momento Violento, bien lento El party rompe, es un momento Y esa diablo me enamoro sin hablarme porque me bailo Me dijo una botella en la sala, bien trá'la Tienes el don chica, tienes arte en la Kaila Kaila Esa diablo me enamoro sin hablarme porque me bailo Me dijo una botella en la sala, bien trá'la Tienes el don chica, tienes arte en la Kaila Kaila, brav brav, la es y la ve